Hola, bienvenidos a Curiosidades. Soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora con un montón de notas curiosas. Y vamos a empezar con una que le llamaría bastante la atención a muchas personas y es que una compañía estadounidense de biotecnología está utilizando la biología sintética para hacer que la levadura cree los compuestos químicos que existen en la marihuana. La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura. Puede imaginarse que una forma de satisfacer esta demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra. Pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado. Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas. De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos. La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis, Kronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La inteligencia artificial está logrando reducir el desperdicio de alimentos en las cocinas comerciales. Lo que tengo aquí son algunas albóndigas de IKEA que se produjeron en exceso ayer y desafortunadamente ahora hay que tirarlas. Este bote de basura inteligente tiene una misión, evitar que sus alimentos terminen en un vertedero. Utiliza una cámara para evaluar la basura y luego calcula cuánto costaría esa comida. El desperdicio de alimentos no solo es malo para el medio ambiente, sino que también es un gasto enorme para las empresas. Actualmente estamos arrojando mil millones y medio de toneladas de alimentos en todo el mundo anualmente por un valor de más de mil millones de dólares. La tecnología es un sistema habilitado para la inteligencia artificial que toma imágenes de los alimentos a medida que se desechan, identifica los alimentos, pone un costo en esos alimentos y luego ayuda a las cocinas a impulsar el cambio. Estamos trabajando aquí con IKEA y IKEA ya ha podido reducir su desperdicio de alimentos en un 50%. Winnow dice que alrededor del 15% de los alimentos comprados para cocinas comerciales como los restaurantes terminan siendo desechados. Para reducir esto y otros desperdicios de consumo, Naciones Unidas ha establecido el objetivo mundial de reducirlos a la mitad para 2030. Este nuevo dispositivo es una actualización y sus desarrolladores afirman que el primer modelo ya ha ahorrado a las cocinas comerciales más de 30 millones de dólares en costos de alimentos. Henry Llanos, Voz de América. Y ahora todos podríamos tener, bueno si quisiéramos, tener un robot en la casa y hasta en nuestros negocios. Intruso, intruso. ¿Está alguien robando sus cosas? Misty el robot puede monitorear eso. ¿Necesita ayuda a un miembro de la familia? Misty también puede hacer eso. Queremos crear un robot que sea simple y súper fácil de programar, que tenga muchas capacidades técnicas diferentes. Misty Robotics llama a su producto una plataforma de robot abierto, una base robótica avanzada que puede programarse para adaptarse a las necesidades específicas de una empresa o individuo. Nos entusiasmamos mucho y nos dimos cuenta de que nos encontramos en un momento importante en que la tecnología estaba empezando a estar disponible, como el reconocimiento de voz, los servicios cognitivos de Microsoft para realizar reconocimiento de objetos o el análisis de tonos de IBM para leer la voz de las personas y luego relacionar eso con este robot físico en tu espacio para comenzar realmente a crear estas increíbles habilidades. Misty no es la única creación robótica de Bernstein. Primero fue Sphero, una pelota robótica controlada por teléfono inteligente. También estaba BB-8, basado en el personaje de Star Wars, el robot más vendido de la compañía hasta el momento. Y ahora, Misty. Eventualmente cocinará, limpiará y lavará nuestra ropa y cosas así. Y nos ayudará, nos ayudará, pero también será como nuestro amigo en nuestra casa. Con un precio de poco más de 2 mil dólares, se cree que Misty será lanzada este año. Nataliz Salas Guaytero, Voz de América. Está tierno el robot. Pero bueno, los amantes de los videojuegos se dieron un festín en la reciente edición de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos, realizada en San Francisco, Estados Unidos. Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Juegos de Video, conocida como GDC por sus siglas en inglés, los amantes de los juegos computarizados pudieron probar un poco de lo que trae el futuro. Si bien aún los teléfonos inteligentes y las consolas están en un terreno en crecimiento, los juegos de realidad virtual y de realidad aumentada parecen ser la próxima atracción. Especialmente si en algún momento dejamos de usar nuestros teléfonos y comenzamos a usar lentes de realidad aumentada, el aumento en el que las oportunidades para los juegos de realidad aumentada serán mucho más grandes. Sin embargo, en estos tiempos de gran avance tecnológico, los desarrolladores de videojuegos demuestran que aún por nostalgia o por curiosidad, las viejas tradiciones vuelven a estar en boga, aunque con un toque de futuro. Es así como los ahora considerados arcaicos como Atari, Pac-Man y Pong tienen una segunda oportunidad. Cada jugador tiene básicamente un controlador Pac-Man en sus manos y cuando el juego comienza como equipo, necesitan recolectar bolitas que proporcionen puntos. Básicamente estamos tomando las dos paletas y una bola y estamos usando imanes y brazos robóticos para ensamblar todo. Así que es la versión física del juego y de hecho lo estamos poniendo ahora en una mesa para que puedas jugarlo en casa. Y en el caso de los juegos indies o de desarrolladores independientes, la tendencia está en la gran mejoría que traen en la presentación y la calidad de sus imágenes y efectos. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa, pero ya venimos con un montón de abrazos. Ya les contamos de qué se trata. Dentro de lo estresante que puede resultar una unidad de cuidados intensivos, un grupo de cuidadores voluntarios regalan abrazos a pacientes muy especiales. Buenos días, bebé. ¿Cómo estás hoy? De esta manera, entre abrazos y caricias, el pequeño Reginald comenzaba su día durante las semanas que debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Miller Children's Hospital de Long Beach, California, por haber nacido prematuro. Al igual que él, muchos bebés no extrañan a sus padres gracias a personas como Carolyn Quijano, integrante del cuerpo de cuidadores voluntarios que ayudan a darle cariño a recién nacidos enfermos, mientras sus padres no pueden hacerlo. No sabía que ofrecían el programa de abrazos, así que cuando entré y vi a un cuidador con él me tranquilizó mucho, porque sé que alguien está mimándolo cuando yo no estoy. Los cuidadores voluntarios de este hospital oscilan entre los 21 y 82 años de edad y son seleccionados cuidadosamente, pues tienen un trabajo muy importante, ayudar a los niños a sanar a través del contacto humano. Fisiológicamente, cuando un humano carga a otro humano, liberamos endorfinas, así que el cuidador se beneficia al relajarse con endorfinas, y los bebés liberan menos esteroides corticales, producto del estrés. Otros hospitales del país también ofrecen un programa como este o similar, ayudando a pequeños a recuperarse para que puedan volver a casa muy pronto. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Un complejo en Nueva York de aproximadamente un millón de metros cuadrados es la nueva atracción de la gran ciudad. Vive, compra, trabaja y cena en Nueva York. Ese es el eslogan del nuevo complejo urbano de 4.8 hectáreas, en el que se invirtieron 25 mil millones de dólares. Creo que es un área en crecimiento, un lugar en crecimiento, y sinceramente, el crecimiento hasta ahora se ve bien. Entonces estoy emocionado de ver lo que viene después. Son muchos los que han aplaudido la creación de este sector en la parte oeste de Manhattan, como Rick Centene, residente en la isla. Pero hay otros que critican el ostentoso lugar que ha comercializado la zona, que solía ser más residencial. A Tomás Hederwig, el diseñador de The Vessel, la vasija en español, la estructura central que da identidad al sector, su invención sobrepasó expectativas. Esto es realmente mejor de lo que me imaginaba. Realmente, con certeza, porque tuvimos constructores increíbles e ingenios, y gerentes de proyectos. Para él se trata mucho más que de un diseño, se trata de un lugar que une a la gente. Hay tantas atracciones y lugares para que la gente vaya, que cuestan dinero, pero esta es gratis para todos. Entre la gran variedad de elementos de este lugar, se resalta un nuevo centro culinario español, Mercado Little Spain, al que para algunos residentes trae vida al lugar, y a la ciudad en general, pues se estima que en impuestos podría generar alrededor de 19 mil millones de dólares a Nueva York. Era algo así como una zona muerta, ya sabes, era solo construcción en todas partes, por lo que es interesante lo que esto traerá. 150 millones de dólares costó esta construcción de 15 pisos de alto y 2.500 peldaños, que ahora se convierten en una atracción turística de la ciudad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un dispositivo bastante curioso está logrando que pacientes del Parkinson en Australia noten una gran disminución en los síntomas. Lo que parece un simple casco de elaboración casera ha resultado ser una esperanza para los pacientes con Parkinson. Según su creadora, Catherine Hamilton, una médica ocupacional retirada de Tasmania en Australia, las luces rojas que emite este casco inyectan un pequeño pulso de energía luminosa a la mitocondria de la célula, logrando así aliviar los síntomas de la enfermedad. Y la batería de la célula, si es infeliz porque la célula no funciona bien, la batería de la célula dirá, oh, gracias, esto me gusta, y comenzará a proporcionar algo de actividad en las células. Varios son los pacientes que dicen sentirse mucho mejor después de su uso, como Max Burr, que luego de tener el casco en la cabeza por 20 minutos, es capaz de hacer esto. Y él no es el único. Soy mucho más feliz, me siento mucho más diviana, tiemblo menos, me río más. Sin embargo, en Sydney, científicos y médicos se mantienen un poco escépticos sobre los resultados reales del casco. La principal esperanza es que podamos capturar y replicar lo que han sido las observaciones clínicas en los últimos años en Tasmania, en otros centros de Australia, y que podamos caracterizar y predecir quién podría beneficiarse de los cascos, si es que hay una mejora prolongada. Pero cualquiera que sea el resultado de este estudio, la doctora Hamilton asegura que seguirá fabricando sus cascos luminosos. Natalí Salas Guaytero, Voz de América. Realmente impresionante este casco. Pero bueno, vamos a irnos a una ciudad que es conocida por sus compañías innovadoras y su avanzada tecnología, pero también es el hogar. Ahí se encuentra uno de los mercados ganaderos más antiguos de Estados Unidos. El mercado de Pike Place de Seattle se extiende a lo largo de cuatro cuadras. En él podemos encontrar una colección de edificios antiguos, cientos de establos, músicos, actores y artistas callejeros que dibujan tanto a visitantes como edificios. Entre los primeros en llegar se encuentran vendedores de flores y vendedores de pescado, como Jason Scott. Mi madre ya trabajaba aquí antes de que yo naciera. Seguramente me puso en una cesta de plátanos vacía antes que en una cuna. Cuando cumplí ocho o nueve años empecé a trabajar. Me dieron un arpón y empecé a vender pequeñas cosas. Venía aquí después de clase en la secundaria y aquí me quedé. Ahora tengo 46. Su puesto es famoso por la tradición de tirar un pescado antes de envolverlo para el cliente. En vez de dar vueltas a lo tonto yo digo, venga un salmón, claro que sí. Scott afirma que lanzar el pescado es fácil, solo requiere un poco de práctica. ¿Listos? Gírate un poco, hacia el otro lado. Gracias. Tartar para Natasha, vamos allá. ¡Guau! Lánzalo de vuelta. Ha estado cerca, no está mal. Muchas de las tiendas de Pike Place Market son administradas por familias y han salido adelante durante generaciones. Inmigrantes de habla rusa abrieron la pastelería Pirovsky hace 25 años. No todo el mundo entiende por qué son los Pirovskis. Muchos piensan que es un apellido. Son tartas recién horneadas. La razón por la que los llamamos Pirovsky Pirovsky es porque cuando vas a un mercado en Rusia escuchas a la gente gritando eso mismo. Junto a Pirovsky hay una pastelería china llamada Misun Pastry. Los dueños son la tercera generación de la familia Fong. Ellos afirman que su pastelería hace los mejores y más grandes hombos de la ciudad. El hombos es un tipo de hamburguesa china. Puedes poner carne en ella, pollo, albóndigas o hasta vegetales. Pero dentro de este activo mercado uno de los lugares más inusuales no es un puesto de comida o de artesanía. Es el muro del chicle, donde la gente puede pegar su pequeño y masticado chicle en una pared. Algunos no le prestan mucha atención, pero otros intentan ser originales. Este muro de chicles empezó hace aproximadamente 20 años, cuando el teatro pidió a los asistentes que no entraran con chicles porque no querían que los pegaran bajo los asientos. Los empleados del mercado intentaron limpiar la pegajosa masa de la pared, pero siempre aparecían más chicles, así que finalmente se rindieron. Aquí tratamos con la anarquía. A veces simplemente hay que dejarlo pasar. De esta manera, la anarquía del chicle se ha convertido en una atracción mostrando el lado más excéntrico de Seattle, que locales y visitantes adoran. Pablo Ramos, Bote América, Washington. Iniciamos con un tema de salud, porque científicos de la Universidad de Pittsburgh ofrecen una posibilidad para que niños con cáncer puedan procrear cuando sean adultos. En la actualidad, los hombres pueden congelar su esperma, pero los niños que no han llegado a la pubertad no tenían esa posibilidad hasta ahora. El nacimiento de esta pequeña mona llamada Grady arrojó una luz de esperanza para niños como Dylan, un chico de nueve años que está en tratamiento para vencer el cáncer, gracias a un experimento realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Usamos parte del esperma que recién habíamos aislado para fertilizar los óvulos y funcionó, pero no probamos lograr un embarazo en ese momento. Entonces congelamos el resto del esperma y luego, unos meses después, regresamos, sacamos ese esperma y fertilizamos los óvulos y esa vez tuvimos éxito para determinar un embarazo y finalmente lograr un bebé sano. Grady es el resultado de un experimento en el cual extrajeron parte del tejido de los testículos de su padre, que fueron removidos cuando aún no había llegado a la madurez y por lo tanto no tenía la facultad de producir esperma. En los humanos, los niños tienen tejidos similares que pueden ser aislados antes de la pubertad para luego injertarlos en su edad adulta y una vez maduros puedan comenzar a provocar los cambios hormonales necesarios y producir esperma. En el caso de niños con cáncer como Dilan, estos tejidos se pueden congelar antes de que comience el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Yo creo que es genial. Estoy muy emocionada de escuchar estas noticias y tengo muchas esperanzas. Y es que en la tercera parte de los casos, tratamientos tan fuertes como los usados para curar el cáncer dejan a los pacientes infértiles. Por supuesto, su supervivencia es la principal preocupación, pero después de eso, en la edad adulta, sus problemas de calidad de vida y creo que la fertilidad es realmente uno a destacar. Un procedimiento similar podrá realizarse también con niñas, congelando sus óvulos antes del desarrollo para asegurarles, o al menos ofrecerles, un futuro prometedor. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Increíble esta nueva oportunidad que ahora tienen todos los niños que sufren de cáncer. Y pasamos a más temas de salud. Imágenes en tercera dimensión del corazón de un feto se podrían ayudar a estos bebés a detectar posibles problemas cardíacos congénitos. Científicos de King's College de Londres han logrado hacer imágenes tridimensionales del corazón de un bebé cuando aún está en el vientre materno con el fin de detectar problemas congénitos. De acuerdo con la Fundación Británica del Corazón, alrededor de 12 recién nacidos son diagnosticados a diario con defectos cardíacos. Stanley es uno de ellos. Desde la exploración de 20 semanas y las exploraciones subsiguientes dijeron que debía estar bien desde el nacimiento. Pensaron que probablemente hasta los seis meses y que luego se haría una cirugía primaria. Pero cuando nació, hicieron otro examen de inmediato y las cosas no fueron tan... No, no fue tan sencillo como los otros. Las anomalías de su corazón eran más graves de lo que esperaban. Usando un software de computadora junto a un equipo de resonancia magnética, los doctores pueden ver el pequeño corazón de un feto en tercera dimensión y así detectar a tiempo cualquier anormalidad. Eso es realmente mucha preocupación e incertidumbre para los padres. Y lo que intentamos hacer es, si sabemos exactamente lo que está sucediendo, podemos hacer que vean al cirujano, al especialista en cuidados intensivos, que sepan todas las cosas que van a suceder después del nacimiento, antes del nacimiento y así tengan tiempo de adaptarse y pensarlo. Los doctores son optimistas de que esta técnica pueda ayudar a salvar la vida de cientos de niños al año. Luis Alberto Facal, Voz de América. La cuestión de la edición de genes con fines reproductivos es un tema que está creando diferentes controversias entre científicos que creen que el futuro de la salud humana y científicos que piensan es algo irresponsable. La OMS se reunió para examinar los pros y contras de esta investigación. Vamos a ver qué lograron. Utilizar la edición de genes con fines reproductivos sería irresponsable, afirmó un panel convocado por la Organización Mundial de Salud. Los expertos también solicitaron que la Agencia de Salud de la ONU cree una base de datos de científicos que trabajan en la edición del genoma humano. La recomendación fue anunciada después de la reunión de dos días en Ginebra para examinar los desafíos científicos, éticos, sociales y legales de dicha investigación. También en el espíritu de inclusión creemos que es muy importante ampliar el acceso a la información sobre la investigación y la aplicación de la edición del genoma humano. En este momento es irresponsable que alguien pueda continuar con la creación de bebés modificados genéticamente, ya que los cambios en el ADN podrían transmitirse a las generaciones futuras, dijeron los expertos en un comunicado. El año pasado el investigador chino, Ei Yangui, sacudió a la comunidad científica con su anuncio de que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados, alterando el ADN de dos gemelas para tratar de hacerlas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El anuncio de la OMS se produce después de que un grupo internacional de científicos solicitaron una prohibición temporal de los bebés con ediciones genéticas en la revista Nature. Margaret Hennamburg, copresidenta del panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pedir una prohibición similar. Las técnicas de edición del genoma humano son muy prometedoras para mejorar la salud humana y otros aspectos de la vida y el bienestar, pero también conllevan riesgos. La edición de genes pretende ser una forma más precisa de hacer terapia génica e intentarlo en adultos para tratar enfermedades. No es controvertido y los cambios en el ADN no pasan a las generaciones futuras. Sin embargo, la mayoría de los científicos piensan que la edición de genes para ser bebés es demasiado arriesgada para ser probada en este momento, debido al peligro de dañar otros genes y por qué se pueden transmitir alteraciones desconocidas del ADN. Giacopouluzzi, Voz de América. Millones de dólares es lo que ha puesto Google en una iniciativa para que niños latinos en Estados Unidos puedan aprender sobre informática. Google destinará 25 millones de dólares para ayudar a que minorías representadas por niños latinos y afroestadounidenses tengan acceso a la informática. Cuenta Héctor Mujica, director regional de Google ORE. En Estados Unidos usualmente vemos que las escuelas que tengan altos niveles de minorías y también tengan altos niveles de pobreza usualmente tienen 12 veces menos clases AP de informática que escuelas que sean de más alto modo financiero y menos minorías. Según expresó, la intención del gigante de la tecnología es echar las bases para que hispanos puedan ser vistos como un modelo. Que puedan demostrar que los latinos también pertenecen dentro del ecosistema tecnológico. El plan piloto comenzó en California con un presupuesto de 5 millones de dólares administrados por tres organizaciones pro minorías, como YWCA, que se encuentra en 46 estados. Alejandra Castillo es su directora ejecutiva. Por lo tanto queremos exponer a estos niños a temprana edad a toda la creatividad y todas las posibilidades que existen cuando están bien adiestrados y educados en las inmensas posibilidades. Una herramienta que no solo facilitará sus estudios primarios, sino que los dejará listos para enfrentar una vida profesional, como señala Alberto Ábalos, gerente de innovación de tecnología en la Fundación de Herencia España. Porque van a poder crear la tecnología del futuro, las nuevas compañías y nuevos productos que nos va a apoyar como una comunidad en general. El programa piloto fue lanzado en Los Ángeles, pero se espera que durante 2019 se extienda a otras 10 ciudades como Nueva York y Miami. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y bueno, así llegamos al final del programa Curiosidades. Les voy a anunciar que en los próximos programas vamos a tener cosas bastante interesantes y diferentes a lo que hacemos siempre. Espero que no se lo pierdan. Todos los programas están en YouTube y en Facebook. Estas son nuestras plataformas aquí en CB24. Y recuerden que el programa también se está viendo en EBTV Miami. Nos vemos en una nueva edición. Es un placer para mí acompañarlos y traerles todas estas noticias interesantísimas. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!